El edificio donde Jorge vivía era un lugar muy ordenado. Y así le gustaba a Honly. ¡Vienen a lavar tus alfombras! La gente llegaba... y se iba. El ascensor llegaba... y bajaba gente por la escalera. Todo en el vestíbulo de Honly era ordenado y limpio. Bueno, casi todo. No podemos regresar al departamento hasta que se seque la alfombra. Así que tú quédate aquí en lo que yo regreso, ¿sí? Muy bien. ¡Ah! Y en caso de que tengas hambre... no me tardaré. ¡Ajá! Honly creía que Jorge... no debería comer una manzana en el vestíbulo. Jorge decidió que tal vez sería mejor comerse la manzana... en otra parte. ¡Ajá! Honly jamás había pasado por esa puerta. pero estaba seguro que era contra las reglas estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al menos de algo sí estaba seguro Honly Su casa era por allá O... tal vez por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Honly estaba preocupado Imaginaba las cosas terribles que ese mono travieso estaría haciendo en su vestíbulo Cuando encontró su edificio Estaba peor de lo que había imaginado En eso se dio cuenta de que... Esa no era su calle O sea que... No tenía idea de dónde estaba ¡Gracias chicos! ¡Hasta luego! ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡Pam! 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 Pero solo alguien tuvo la suficiente curiosidad para ir a investigar. ¡Guau! ¡Qué construcción tan impresionante! ¿No, Jorge? Así es como se verá cuando la terminen. ¡Mi sombrero! ¡Alguien, atrápelo, por favor! Esas cajas parecían importantes. Tenían metal por fuera y un sabroso sándwich adentro. Había tanto equipo que ver que Jorge no perdería el tiempo en comer. La maquinaria bonita y ruidosa es más divertida. ¡Ahí está ese ruido de nuevo porque hace ruido y se mueve mi construcción! Creo que la tierra bajo los cimientos se desplaza, pero no sé dónde ni por qué. Quiero un edificio seguro. Pararemos la construcción hasta encontrar el problema. ¿Jorge? ¡Jorge, baja de ahí! ¡No es lugar para jugar! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Oiga, amigo! ¿Es su mono? ¡Oiga, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este es su gato? No, pero sí la conozco. ¡Ay, qué fea gata! Creo que yo invito el almuerzo. Al día siguiente, el hombre del sombrero amarillo también estaba construyendo algo. ¡Buen día, Jorge! ¿Qué quieres desayunar, waffles o hot cakes? ¿Waffles o hot cakes tendrás? Lo siento, Jorge, pero no tenemos arándanos. Buscaremos algo más con qué comerlos. ¿O podrías ir a la tienda a comprar arándanos? Bien, Jorge, son 10 dólares. Así que ten... ¡Cuidado! Jorge se dio cuenta de que faltaba algo. No había bam, bam, bam. ¿Habrían terminado? Ya estaba el edificio. Los arándanos tenían que esperar. No estaba terminado. Pero no había nadie trabajando. Tal vez era el momento ideal para observar sin distraer a nadie. ¿Con qué pagaría los arándanos? Ahora Jorge tendría que darle a Brújula arándanos por ayudarle. Ñoki nunca había visto a Jorge tan preocupado. Jorge le enseñó su problema. Pero los gatos juegan con todo lo que se mueve. No pueden evitarlo. Tal vez no necesitaba un sombrero amarillo nuevo. Tal vez necesitaba algo parecido a un sombrero amarillo. ¡Oh! Holly trató que no le intrigara lo que Jorge hacía. Hizo un esfuerzo. Pero tenía que saber. ¿Con qué podría hacer un sombrero? ¿Con qué podría hacer un sombrero? ¡Oh! Holly quería ver qué estaba haciendo Jorge. Y ahora no podía ver nada. Buen color. Pero sin forma. Con forma. Pero muy puntiagudo. Perfecto. Para ser el hombre del sombrero de bolsa de papel. El hombre del sombrero de pirámide de palitos. El hombre del sombrero amarillo de globo. Jorge se dio cuenta que ningún sombrero que hiciera se parecería al sombrero amarillo. Pero el agujero no se veía tanto con un papel amarillo adentro. Eso haría. No necesitaba un sombrero nuevo. Solo parchar el agujero. El papel no se veía mal. Pero con un material tal vez más parecido al del sombrero se vería mejor. Algo como una calceta amarilla. Jorge, ¿Holly vino a darse un baño o una de nuestras toallas está huyendo de casa? Jorge, ¿y mi sombrero? ¡Nioki, no! ¡No toques mi sombrero limpio! Debe estar impecable para hoy. Jorge, ¿por qué mi sombrero tiene una cola? Y un... agujero. Pero ¿cómo no se le ocurrió eso? ¿Lo ves? Así ni se nota. Está bien, ya vámonos. ¿Te diste un baño? ¡Oh! Sombrero, traje y mono limpios. Siento que olvidamos hacer algo. ¡Miau! 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 Tenía prisa por enseñar su trofeo no derretido. No estaba el hombre del sombrero amarillo. El hombre no estaba en casa. Pensó que podría impresionar a Brújula. A las palomas les gusta lo interesante. Pero olvidó que les gusta pararse en cosas interesantes. Cuando se paró, el helado tomó una forma nueva. Y seguía combinado. ¡Lo dejaste caer! ¡Oh! ¡El helado no se deja caer! ¡Se esparce! ¡Ese es tu otro helado! ¡Se volvió a congelar! ¡Te voy a dar uno nuevo! Pero recuerda, ni al sol ni dejarlo caer. ¡Llévalo rápido a casa! ¡Ahí lleva más helado! ¡Llévalo rápido a casa! Otro platón. ¡Qué curioso! Ya no había sol que lo derritiera Ahora solo tenía que esperar a que llegara el hombre del sombrero amarillo Tenía una aguja Por suerte, Jorge tenía que limpiarlo para que el hombre del sombrero amarillo lo viera Por suerte, para el curioso de Honly, Jorge quería presumir su trofeo No tenía sentido No había sol, no lo había tirado ¡Le dejaste correr agua encima! ¡Ah! ¡Eso también lo va a derretir! ¡Está bien! Pero este es el último Ni sol, ni dejarlo caer, ni tampoco lavarlo ¡Oye! ¿Cómo puede un mono comer tanto helado? Creo que esta vez sí lo compartirá ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estás comiendo mucho helado, Jorge! ¡Espera! ¡Oh! ¡Es una fiesta! ¡Se un buen vecino! ¡Comparte! ¡Tú ya has comido mucho! ¡Tras él! ¡Lo tenemos! ¡Allí está! ¿Los trofeos? ¿Te dieron eso como trofeo? Bien, tomaré una fotografía Tal vez Jorge no puede evitarlo O tal vez los monos comen helado por naturaleza ¡Jorge! ¡Qué buena idea! Cuando le dieron a Jorge su primer trofeo Todos fueron ganadores ¡Suscríbete al canal!